¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es el Senado de la República? Es contrario a los tratados de derechos humanos, por ejemplo, al derecho a la salud, a la alimentación, al medio ambiente, a la consulta, a los derechos de los pueblos indígenas. Y es un tratado que además pone en riesgo los empleos dignos, por eso afecta también el derecho al trabajo. Queremos decirles a todas y todos que hoy México necesitamos juntas y juntos decir no al TPP, no a su aprobación, no a la imposición nuevamente de tratados de libre comercio que durante tres décadas han empobrecido a nuestras comunidades y que hoy nuevamente por mandato, sobre todo de gobiernos poderosos y de grandes transnacionales, quieren imponernos otras décadas más de empobrecimiento y precarización. Hoy como Convergencia México Mejor Sin TPP nos oponemos a su ratificación y le exigimos al Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las haga efectivas frente a tratados de libre comercio como los que ahora pretende aprobar.